Una mejor marca de 2.23, podios en San Sebastián y Madrid, fuiste segundo en ambas ciudades, en ambos maratones, y sobre todo participaste en dos carreras en las que se batió el récord del mundo en categoría femenina. Sí, el primer maratón fue en Hoyar, fue un campeonato de España, y entonces vino una chiquita francesa, y yo iba bien, iba para bajar de 2.30, pero al final me dieron calambres y fui mirando todo el tiempo los últimos 5 kilómetros para atrás, porque era un circuito de 5 kilómetros de ida y 5 de vuelta, claro, nos cruzábamos y yo veía que se me iba acercando, y fui los 5 kilómetros mirando para atrás porque me iba a ganar la chica, y entonces eso era como nuestra mentalidad machista, que te ganase una chica, y al final no me pasó, pero por muy pocos segundos, yo creo que hice 2.33 y algo, y ella hizo también 2.33 y algo, que fue con el mundo de maratón. Y luego, unos años después, ya cuando ya era más habitual a los maratones, fui a Nueva York, el primer año que fui a Nueva York, y me parece que fue el 80, no estoy seguro ahora mismo, pero me parece que fue el 80, y corrí con Greta Weiss, la encontré en el camino, vamos, que yo iba a salir más lento que ella, aunque salíamos en diferentes salidas, me la encontré con un grupo de unos 40 o 50, me enganché en ese grupo, ella se vino conmigo, al final hicimos dentro del maratón hasta kilómetros, faltando 8 o 10 kilómetros fuimos juntos, los últimos 7 o 8 kilómetros que fui con ella, íbamos los dos solos por la zona de Harlem, y al final me dieron calambres en una cuestecita, la entrada de Central Park, y ella se fue, batió el récord del mundo, y estuvo en meta a esperarme para darme las gracias. Tengo fotos, además, de periódicos de allí, de Nueva York, que estoy con Greta Weiss. Qué señores, vaya leyenda. Oye, luego das el salto al triatlón, ya he pasado en los 40, pero llegas a ser internacional incluso. Sí, internacional absoluto, no de veteranos, nunca me ha gustado competir en veteranos, aunque competí con el triatlón en veteranos, y fui campeón de Europa de veteranos en triatlón, pero en absoluto sí, fui a competir el primer campeonato de Europa que hubo de triatlón en Cascáis, y un mes y pico antes había roto la clavícula de la bicicleta y a pesar de todo seguí entrenando, montando en el rodillo, corriendo, yendo a trabajar corriendo, que iba a trabajar corriendo a mi oficina, y llegué con un mes y pico después de la clavícula y conseguí ser internacional en triatlón, que me hizo mucha ilusión. ¿Ibas a trabajar corriendo al Instituto Nacional de Estadística desde Aravaca, que es donde has vivido casi toda tu vida? Sí, era la época de mayor cantidad y volumen de entrenamiento, que no sé cómo me aguanto mi mujer, porque era de locos, y lo cuento, y ahora me parece una barbaridad. Yo iba corriendo por las mañanas desde Aravaca hasta donde yo trabajaba, que en principio era ir por Ferraz, que no es mucho, es muy pocos kilómetros, pero como era poco, pues me iba por el bosque, hacía un recorrido, y hacía unos 12 o 14 kilómetros, luego llegaba, hacía mi jornada laboral en el INE, en la Delegación Provincial del INE, volvía corriendo, y entre medias tenía dos diferentes entrenamientos. Unos días hacía natación, pasaba por la piscina del INEF, hacía mis entrenamientos de natación del orden de 2.000, 3.000, 4.000 metros, me volvía a vestir, seguía corriendo hasta casa, y otros días, en lugar de hacer natación, me subía al bosque, hacía mis entrenamientos de series o interval en el bosque, y seguía hasta casa. Y por las tardes volvía a correr en la bicicleta, si era buen tiempo, y los días eran largos, o si era mal tiempo, pues en el rodillo me metía unas palizas. Entonces, esa fue una época de locos. Eso ya era vicio. Eso ya, Jorge, era vicio. Era vicio. Y bueno, tenía también que ir a buscar a mis niños al colegio, pues algo hacía también. Oye, hacíamos referencia, al comienzo de nuestra charla, a tu contacto directo con los jóvenes, como responsable de las categorías inferiores de la federación, luego fuiste adjunto a Mariano García Verdugo en el sector de mediofondo, y ahora ocupas el cargo de coordinador asesor de ese sector. ¿Cómo se intuye que alguien tiene talento para el atletismo? O la pregunta al revés, ¿no? ¿Cómo ves que alguien con mucho talento no va a llegar? Bueno, la primera, la primera, se intuye, sí, bueno, es fácil, es fácil, entre comillas, es fácil. Tú le ves desplazarse, entonces eso te entra por los ojos, ¿no? Por la forma de desplazarse. Luego, la tipología también, aunque no debes de hacer mucho caso de eso, porque hay veces que las tipologías, pues gente que no te llama mucho la atención, pues luego son los cracks. Y luego, el que no va a llegar, ya tienes que profundizar un poquito más, tienes que ver, y para eso están las concentraciones. Las concentraciones es el método donde captas si realmente ese atleta tiene talento y va a llegar, y puede llegar, porque luego otra cosa es tener talento y que tenga suerte, porque hay una cuestión que es la vida, ¿de dónde estás tú? ¿Cuál es tu grupo? Tienes que ver en qué grupo está, en el entorno suyo es fundamental, y la afición que tiene, y las cargas de trabajo que tiene. Entonces, claro, si un chaval ha destacado, pero porque ha entrenado mucho, entonces tienes que ver con quién entrena, ahí es donde te das cuenta si puede llegar o no puede llegar. Estadísticamente, los cadetes, los resultados de cadetes, se ve que llegan pocos, pero esa es una cuestión estadística, pero no a nivel español, a nivel mundial, a nivel de Inglaterra, de Francia, que los he estudiado también, puede que lleguen menos. Y yo me empiezo a gustar ver el trabajo con los juveniles, o junio, o subvenil, 18 o sub-20, son los que ya ves ahí si tienen potencial. Existe la guerra entre decir, claro, pero es que ha habido gente muy buena de cadetes, sí, Reyes Estevez ha sido extraordinario, Roberto Parra, extraordinario, Manolito Romero, extraordinario, pero son excepciones. A mí, cuando me ponían de ejemplo el de Aljaco Dijer-Vilsen, se dice así, me parece, este es un talento, era un tío que tenía un volumen aeróbico, una capacidad pulmonar, que la tenía como un ciclista profesional, cuando tenía 14 o 15 años, pues claro, ese ya partía de una ventaja enorme. Si además dice que no necesitaba entrenar mucho para hacer marcas tan grandes, pues mejor que mejor. Entonces, pues bueno, pero es que como este, como Yacocca, hay muy pocos. En general, la mayoría de los que se nos estropean, y estos no son buenos ejemplos, lo bueno es que vayan poco a poco. ¿Qué ha conseguido el campeón de Europa siendo una Teta Junior, el campeón de Europa de 5.000 y 1.500, extraordinario, porque es un éxito para cualquier señor? Pues ya lo tiene, de acuerdo, pero que realmente ese no es el ejemplo que tenemos que buscar, porque la mayoría no son así. La mayoría son atletas que siendo muy buenos, que siendo muy buenos, como Adrián Ben, como Fontes, como Olmedo, como estos, han ido destacando, de cadetes, han destacado, y han tenido una progresión, y esos son los que hay que seguir. Pero no son tan espectaculares como los resultados de Yacocca y Jim Britsen. ¿Y existe esa cosa cinematográfica de que te sientas en la grada de una pista de atletismo, ves a un chaval correr 30 metros y dices, este va a ser un fenómeno, o la cosa es un poquito más complicada? No, es mucho más complicada. Ya te he dicho, tienes que ver un poquito su entorno y ver muchas cosas. De todas maneras, siempre te digo que, por ejemplo, Javi Arques, que todos sabemos quién es, le propuso, Driozola, que quiso que fuese promocionarle como responsable de velocidad, pero claro, no tenían título de entrenador, y para poder ser coordinador o responsable del sector de unas pruebas en la federación, pues te obligan a ser entrenador nacional. Entonces, hizo el título de entrenador nacional y un día me lo encuentro en el INES y hablando, digo, joder, esto es un rollo, tanta teoría, si es que no tengo, si es que me van a enseñar, digo, hombre, algo te enseñará, el entrenamiento, sí, pero Jorjito, me dice, si yo veo a un chaval y solamente con los tobillos, ya sé si es bueno o no es bueno. Entonces, pues sí, hay mucho de eso, hay mucho de eso, que sí lo tienes, que es intuición, no lo puedes saber. Y claro, que me equivoco, yo me equivoco mucho, pero también le tengo aciertos, pero es verdad que, que cuando ves a un chico, en principio, sí te entra por los ojos y sabes que es bueno, luego a lo mejor las circunstancias hacen que no llegue. Pues la novia, los estudios, las lesiones, muchísimas cosas que tiene una persona, que es el entorno de una persona, un atleta es una persona dentro de un entorno. Entonces, es muy difícil que todo eso se acople para llegar a ser un gran atleta. Dices que tienes aciertos, tienes muchísimos aciertos y además hay una cosa que a mí me llama la atención, no llevo tanto tiempo como tú en este mundillo, pero ya llevo algunos años y es que nunca me he encontrado con un mediofondista que no hable maravillas de ti, sobre todo a nivel humano, a nivel consejero, a nivel amigo, si quieres, a nivel valedor, eso me imagino que debe ser un orgullo para ti. Sí, aquí hay varias cosas. A mí me han dado muchas veces, cuando he estado con los juniors, que me encanta, es un trabajo que me dio Diozola, al principio iba a ser responsable y luego, pues por una serie de circunstancias, no fui responsable con los Diozola hasta el final con Ramón Cris, pero me encargó de los pequeños y he sido feliz con ellos, vamos, he sido unos años fantásticos, porque es cuando tú puedes influir en algo, entonces influyes en los chavales, porque luego ya de mayor ya no, pero siempre queda ese que quede el rescoldo y te vean como un no federativo, que es como muchas veces me ven, me ven como Jorge, entonces sí, siempre me gusta y entonces a veces que una vez Jacqueline Martín me dijo, yo creo que es una de las mejores cosas que me han dicho, me dijo Jacqueline, dice, Jorge, nunca en mi vida me he sentido mejor tratada que cuando era junior, entonces eso es lo que sí que me gusta hacer con el aleda, porque otra de las cosas que me enseñó un poco el atletismo es que no es necesario ir al que gana, el que gana y atina a todos, hay que ir al que pierde, hay que ir al lesionado, a mí me gusta cuando uno, un favorito, uno de los que, claro, uno de los que tiene que entrar en una final, en un campeonato, resulta que ha hecho por B, no llega a la final, tiene una mala carrera o no sé, o los otros son mejores, nadie está cerca de él, pues con ese es el que me gusta estar, porque ese es el que necesita, porque el que ha ganado ya le irá a felicitar, pero el que le han echado es al que hay que ir y el que está lesionado es el peor momento del atletismo, del atleta, de estar lesionado, en la vida del atleta la lesión es tremenda porque no ves la salida, es como la situación que tenemos ahora con el COVID, estamos en el COVID pero saldremos, claro que saldremos, pero ¿cuándo y cómo? ¿Quién te garantiza que es un mes? Si te dicen a un atleta que está lesionado, dice dentro de tres meses estás curado, aceptaría eso, pero no se lo cree y entonces muchas veces se equivoca, empieza a forzar antes de tiempo, a lo mejor a los tres meses no está y esa trayectoria o ese paso por una lesión es cuando tienes que, como responsable o como coordinador, tienes que obligarte a tener contacto con él que es cuando realmente es válido el que lo agradece y lo valora. Y me imagino que una de las cosas más duras es lidiar con la tasa de abandono a edades tempranas. Pues sí, es tremendo cuando un atleta empieza con una lesión y de esas que son, que además al principio no le da importancia pero luego se empiezan a hacer crónicas y son las lesiones de Julita Merino con lo del pie. Yo no la tuve a Julita Merino cuando yo era responsable pero Julita, Julia Merino, tuvo que abandonar pues por una lesión en un pie entonces pues cuando tenía todo por delante que era un potencial enorme prueba de 400 800 yo que la veía como medio fundista ya la miraba como medio fundista Chubieco todo el mundo ¿quién es Chubieco? Chubieco es un talento un talento que hubiese sido como Reyes como Reyes Esteves era fantástico Chubieco pero también se fastidió un pie y era hubiese llegado era un tío que hizo corriendo su tercer o cuarto 3.000 obstáculos y de 8.23 8.25 se metió en la final del campeonato del mundo y se pasó al obstáculo porque en ese momento vio que había una competencia tan grande en el 1500 pero hubiese vuelto al 1500 y hubiese sido un corredor de menos de 3.30 o de 3.30 como Reyes y este le ves que se va apagando y que se va disgustando alejando el adentismo y además se van con resquemor o con resentimiento que eso es lo malo y luego ahora ves a otros chicos que por la situación económica suya o de su familia y todo eso que tampoco puede dedicarse o por los estudios cuando tienen un potencial grande pero tú no le puedes ofrecer que les ofreces que les ofreces que van a ser muy buenos corredores eso es cosa de ellos y luego hay otra cosa que es que cuando para mí es un disgusto y lo voy a decir y a lo mejor aquí sienta mal y es una salida muy buena profesionalmente y todo cuando se marchan a Estados Unidos Estados Unidos ya hemos tenido un talento maravilloso que es Martina Rodríguez es una chica que estaría ahora compitiendo con Esther y con Marta porque hizo hizo hace tres años esos cuatro de sub-23 4-15 con cuatro carreras que corrió en Estados Unidos tipológicamente era estupenda pero pues abandonan ¿por qué? porque se tienen que dedicar a la universidad americana luego a buscarse trabajo allí y tú ves que cuando se van a Estados Unidos ya no se acoplan a los calendarios europeos y prácticamente casi los pierdes hay gente hay excepciones y yo creo que las hay que ahora mismo tenemos a Mario García Romo en Estados Unidos o Antonio López o Aaron de las Heras que son atletas que yo creo que van a dar muchísimos resultados a posterior y van a seguir y ojalá y se rompa esa tendencia de que los que se nos van a Estados Unidos nos dejan el atletismo Oye, antes has mencionado ya varias veces a lo largo de nuestra charla a Ríez Estevez ¿has visto alguna vez algún talento mayor que él en el medio fondo? Pues yo yo Reyes no he visto a nadie de hecho yo creo que Reyes ni él sabía lo bueno que era porque si yo creo que si él hubiese sabido a lo mejor lo sabe ahora y es que está entrenando más ahora que cuando era cuando era atleta con la edad ideal ¿no? porque porque tenía un talento que le permitía precisamente casi sin entrenar hacer esos resultados y eso es eso es lo que luego ya claro con los años es el problema que con los años necesitas entrenar no solo es el talento entonces él sacó la regla de tres dice ¿para qué voy a entrenar 12 meses al año si con 3 meses antes de competir me vale? y llegaba pero claro eso al final pasa factura pero yo le conocí cuando era juvenil y junior y es que era espectacular es que no tenía no sabía cuando le entraba el lactato es que no sabía es que él cambiaba de ritmo como un loco porque iba nuevo pero claro era impresionante como Reyes no he visto a nadie el 1500 que es la niña de tus ojos siempre está en la picota ¿pesa demasiado la tradición de Reyes de Cacho de Abascal de González de Higuero de Casado? y de Olmedo y de Olmedo y de Olmedo sí pesa 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 la tradición pero no pesa más que nada para los que son para vosotros los medios porque siempre nos están echando esto y se olvidan a lo mejor que después del último del 2011 hemos tenido resultados ha habido atletas que han sido medallas en campeonatos de Europa como ha sido David Bustos un atleta extraordinario al nivel de los dos que hemos nombrado fue finalista olímpico el hecho de que entrase en la final porque se cayó y le repescaron parece como que le da menos valor pero no es verdad él hubiese entrado en esa final en esa carrera cuando tropezaron por detrás y se cayó vimos la repetición en el vídeo y por las finales que tuvo tanto en la final de Amsterdam ese mismo año que iba a octavo y al final quedó segundo y en la misma final olímpica que iba también el once y al final quedó séptimo demuestra que se hubiese metido en la final entonces séptimo puesto aunque se corrió entre cincuenta esa final es extraordinario y entonces eso no se tiene valorar tanto como también a Delmechal en esa travesía en el desierto quedó cuarto en el campeonato del mundo de Londres en el 2017 quiero decir que el 1500 nunca ha estado tan mal es verdad que los años de Fermín de Higuero de Reyes pues son de Abascal de González se ha habido una continuidad muy grande durante esos años que no las tuvo en Inglaterra y Inglaterra en cambio ha estado desde Coe desde Elliot que sacó medalla en Seúl hasta Doha en 2019 no ha tenido nada más que me parece un atleta una final de un gran campeonato del mundo olímpico y tiene un potencial enorme en medio fondo y la tradición en Inglaterra es tremenda y es muy difícil sustituir o no sustituir sino renovar generaciones como las que tuvieron ellos y las que hemos tenido nosotros pero a nosotros aún así hemos estado al mejor nivel que Inglaterra que Gran Bretaña Oye en este año tan extraño ha dejado en Milky una estela buenísima con 11 aletas por debajo de 340 ¿cómo ves el futuro de estos muchachos? Pues es que son muy buenos es que por eso yo cuando se me hablaba de eso yo sabía yo sabía lo que teníamos que estaban ahí claro el año 2010 por el año de Berlín por ejemplo fue un año negro fue el año peor y fue el año que no hicimos ninguno la mínima para ir a Berlín un campeonato de Europa que era una mínima fácil y resulta que no cogían carreras nos hacían fue el año pero que teníamos lesionados a la mitad de ellos estaban lesionados en Mar Alcalá estaba lesionado Kevin López estaba lesionado en Ignacio Fontes estaba Adel Mechal se nos va al 10.000 y aún así llevamos a Adrián Benck que hizo una mínima por ser sub-23 y fue a Berlín pero yo sabía lo que teníamos quiero decir que teníamos un potencial enorme porque lo tenemos ahí son corredores que han salido ahora entonces estos ahora han competido yo el otro día oí la entrevista o leí la entrevista de Arturo y él decía una cosa que el quitarles este tipo de presión de hacer mínima o de jugarse un puesto para los juegos y tal ha influido pues claro también ha influido ha influido en que corriesen con más tranquilidad también pero hay que valerlo quiero decir correr entre 33 estos atletas hay que valerlo y han corrido y luego sobre todo lo que más valor me da de cara al futuro es que estos atletas ya han dado el paso de poder competir en extranjero eso es lo que nos ha faltado también otros años el no tener ese tipo de experiencia nuestros corredores eran buenos pero llegaban al campeonato y no tenían una experiencia de competir con los grandes campeonatos ahora saben que les pueden ganar y compiten con ellos y detrás de ellos detrás de Jesús Gómez han quedado muchísimos que han sido finales finalistas en Doha y les ha ganado y les ha ganado muchas carreras y ¿por qué no les va a volver a ganar en Tokio? y ese tipo de confianza eso te da el haber competido en este tipo de competiciones antes hemos hablado antes hemos hablado de Olmedo de Casado de Abascal González Reyes Cacho de los mitos de nuestro medio fondo entre las chicas Natalia Nuria ahora están Marta Solán y sobre todo Esther que ha hecho una temporada fantástica ese doblete 8.000 quien en el nacional bajar de los dos minutos en las dos vueltas a la pista ¿qué opciones la ves de cara a Tokio a Esther Guerrero? Esther es un ejemplo Natalia la maravilla Natalia es como me decía mi amigo Pedro García Natalia sus pies son ruedas otros en lugar de ruedas tienen cajas cuadradas Natalia no necesitaba tanto entrenamiento para hacer esos resultados pero el contrapunto es Esther Esther es todo lo contrario es la fuerza es las ganas es la guerrera que es es guerrero es tremenda Esther entonces Esther Esther es un ejemplo que cuando se habla muchas veces de un deportista que es modélico para trasladar su forma de ser en las escuelas que es Rafael Nadal yo pienso que también tendríamos que trasladar la forma de ser de Esther Esther es la sonrisa Esther es la nunca nunca será por vencida es ella compite y va a dar el máximo siempre pero eso era desde cadete desde cadete era así entonces Esther para mí es un gran ejemplo el límite límite no tiene el límite ha conseguido hacer unos 59 en 800 cuando cuando le costaba antes bajar de 2-1 y con esas marcas para el 1500 y pues si yo la veo pues haciendo las marcas que hacía Natalia y con esas marcas estás en la Lice Mundial está ya en la Lice Mundial entonces ya ha corrido con las que van a ser sus contrincantes y les ha ganado es lo que he dicho antes de Jesús y de Ignacio Fonte ahora está ahí ya ya ha dado el escalón de poder competir con ellas puede estar perfectamente en finales olímpicas gracias gracias